El Magazine aquí en la tarde, el canal 12 en ese Televiproducciones, celebró el Día del Padre con la comunidad del barrio Alameda, en apoyo a la Junta de Acción Comunal. Allí no solo los papás, sino todas las familias en general, disfrutaron de una jornada llena de música y diversión. Hoy acompañados de mariachis, de tríos de boleros, música popular, música también tropical, que nos acompañó un artista del Magazine, y pues seguimos llevando buenos momentos al municipio de Tuluá. El objetivo es unir a las familias, tener esos espacios de buen esparcimiento en todas las localidades, no solo de Tuluá, sino de todo el Valle del Cauca, y pues mostrar nuestro trabajo, mostrar lo que hace el canal CNC y Televiproducciones con las comunidades, porque el Magazine aquí en la tarde es un espacio para toda la comunidad. Representante de la Junta de Acción Comunal del sector, dio a conocer que es la primera vez que los hombres de la casa son festejados con la celebración del Día del Padre. Rendirle ese homenaje al hombre de la casa, ya que aquí en el barrio nunca se había llegado a hacer esta presentación, como la unión, porque la comunidad es incrédula a las juntas de acción comunal. Lo que nosotros queremos es que la gente crea en nosotros, se acerque a nosotros para exponer las diferentes situaciones que tengan en el barrio. También nos sirve para que la juventud se acerque también a nosotros por cuestión del deporte. Estefán, el intérprete de música, balada, pop, entre otros géneros, participó de esa celebración especial para los padres del barrio Alameda Primera Etapa. Bueno, mi participación fue muy especial y muy chévere por la invitación que me hicieron, agradezco a la persona que me hizo la invitación y no, pues, aquí compartiendo con este público maravilloso que disfrutó mucho de mi show y la verdad eso me alegra muchísimo. La gente es muy contenta y eso es lo importante para todo artista, que a la gente le guste lo que uno hace, porque en parte lo que el artista hace es para el público. El Magazine aquí en la tarde continuará visitando los diferentes barrios e instituciones educativas de Tuluá. ¡Gracias!